¡Suscríbete al canal! Lo único que no me gusta del Atlas es que no sales en la descripción del cartel, sales en un rayón en donde escribimos Gampster XD. ¿Qué dijo Ren? ¿Cómo que qué dijo Ren? ¿Qué dijo Ren de qué, muchachos? Es una mierda... No quiero. No, 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 Gampster. Algunos no todos en el chat. Somos heroes pa' algunos si estamos aquí porque te queremos, no por si hay contexto o no. Y se actualizarán tan bien que se... Madres, qué pedo. Me hizo dar un salto, güey. Ay, no manches, güey. Ay, no hubo pantalla verde en ningún momento y ustedes... Ah, ah, no hay pantalla verde, ¿dónde? No hay nada... Qué jodrechigada, güey. Güey, güey. ¡Ah, su puta! Qué pedo.